Continuamos en el tema cárnico, pero ahora a nivel del sector ovino. La importación de carne de ese rubro alcanzó un notable crecimiento en el mes de octubre, según cifras del Secretariado Uruguayo de la Lana. Según pudo relevar la entidad, durante el mes pasado Uruguay alcanzó un ingreso promedio histórico de 4.238 dólares por tonelada, tras exportar más de 2.000 toneladas del producto. Esta situación es sustentada por el creciente protagonismo que está asumiendo China a nivel internacional. Durante los seis primeros meses de este año, las compras de carne ovina por parte del gigante asiático se situaron en las 133.000 toneladas, superando los volúmenes de todo el 2012, creciendo de este modo un 128% respecto al primer semestre del año pasado. A su vez, según comentó el asesor económico del Secretariado Uruguayo de la Lana, el ingeniero agrónomo Carlos Salgado, esta mayor participación de China viene siendo acompañada por mayores importaciones de otros importantes destinos. La China está jugando un papel importante en muchos mercados. En el rubro vino, este año ha pasado a ser clave, diría, para el Uruguay, porque es el principal comprador de lana y está siendo uno de los principales compradores de carne. No es el principal porque sigue siendo Brasil en el acumulado, pero con las cifras ya de los últimos meses, en cualquier momento China pasa a ser el principal comprador en volumen. Y China, pero no solamente que está comprando mucha carne acá, el crecimiento de las compras de China son a nivel de todos los países exportadores. También ha crecido un 50% las compras en Nueva Zelanda, han crecido un 30% las compras de China en Australia. Se está transformando el principal importador de carne o vina en el mundo. Como país, está superando ampliamente las importaciones de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos importan por año más o menos 100.000 toneladas, entre 90 y 100.000 toneladas. Ya hoy, en los primeros 6 meses del año, China importó 160.000 toneladas de carne o vina. Tuvo un crecimiento brutal en lo que va del año. El año pasado había aparecido una presencia de China fuerte, pero este año casi está duplicándolo el año pasado. O sea que China sí, también es uno de los principales compradores de carne vacuna en Uruguay. Así que China como comprador de carne puede estar generando un panorama muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados tradicionalmente los análisis que siempre veíamos, la Unión Europea, Brasil y después la necesidad de otros mercados. Bueno, hoy China está jugando ese papel que estábamos precisando, que incluso estábamos peleando por la apertura de Estados Unidos, que si Dios quiere y algunos anuncios dicen que este año sería, que es bienvenida porque con China y con Estados Unidos, el panorama es totalmente diferente para la producción de carne o vina.